hola amigos como están llegaron estos botines suecos trae una plataforma de madera el otro igual yo ya lo avance un poquito para que no perdamos tiempo y vamos directo de grano el problema de estos el problema de estos botines los vamos a mostrar el problema de estos botines que están muy disparados hacia arriba entonces las personas quedan con el pie así como hacia arriba así al colocarse lo quedan con la patita hacia arriba esa punta está muy pronunciada hacia arriba y aquí está muy alto entonces no pueden caminar así las modificaciones es sacar esa línea que está ahí gastar todo eso después de que haga yo eso tenemos que calibrar después que saque de la punta sacamos de acá sacamos todo eso es como lo mismo el mismo espacio pero de mayor a menor siguiendo la curvatura y al último lo que corresponde el taco que sería un dedito menos y podemos seguir sacando de aquí arriba un poquito de acá arriba la mitad de la mitad de esto no es tanto de arriba pero acá no la más en nada solamente ese sector este sector que está aquí y la punta para que vean el cambio yo ya lo dije uno le rebaje la punta le rebaje el taco le dice y le rebaje el metatals si lo colocamos aquí alineado ahí está alineado y vamos a ver una una leve sombra ahí eso ahí todo eso lo hace aquí le dice ya ese nivel entonces si presentamos el anterior como estaba está inculvado hacia arriba ahora vamos a ver el otro que ya está listo tengo que lijar el otro así para que no estoy igual si yo lo presento así el zapato del tiro me muestra lo que lo que estaba pasando antes ese es vacío esto va a quedar pegado ahí ahora va a quedar pegado así y ya va a caminar bien va a caminar un poquito mejor mejor que antes con ese arreglito después volvemos a colocar las mismas piezas que tenía también las saqué va a la tapilla y colocamos la misma media suela que tenía ahí ven volvemos a poner la misma pieza en eso consiste el arreglo esto yo lo saqué con el cuchillo porque trae una microporosa entre medio y eso es blando metí cuchillo y lo saqué a puro cuchillo porque si lo empezábamos a tirar se iba a destruir toda la la vira que le habían puesto y no queremos tener más trabajo ahora solamente tenemos que pegar y atornillar el taco atrás para que no se suelte porque ya se esfuerza eso lo voy a mostrar cuando esté aplicando el pegamento y cuando lo termine lo de la lija no se lo puedo mostrar amigos ya tenemos las piezas listas vamos a pegar las suelas y luego le picamos a la base del suelco para pegar el cuero ya tenemos que parchear el pegamento amigos cortan las medias suelas pegamento amarillo le aplicamos para pegar la madera con esto y te la suela con el pegamento ahora la tapa la tapa de goma las mismas son las que todavía son las que estoy colocando ya tenemos la tapa de goma falta el zapato todo lo que se seque que se seque al mismo tiempo aquí ya lo aplicamos al botín falta la madera ahora ahora que está todo con pegamento hay que secarlo que se seque amigos el rebaje de la plataforma está listo así nos quedó está listo para la entrega la tabla la tabla la tabla está listo para no listo para no así nos quedó así nos quedó